Bueno, nosotros en este rubro nos vimos un poco beneficiados con la pandemia porque estamos trabajando bastante bien. La gente está, como que se está concientizando también que está haciendo más actividades físicas y está usando la bicicleta como para un medio de actividad física y recreación. En la unidad hay muchos grupos de personas que salen a pedalear por las diferentes buscadas o se van a los saltos. Hay grupos de señoras, hay grupos de chicas, hay grupos mixtos y todos que se están volcando a la bicicleta parado 29 la mayoría en aluminio. En esta zona también necesitamos una licencia que tenga muchos cambios por las serranías. Entonces, bueno, es algo que se está trabajando. En este momento también hay una escasez de bicicletas y es una escasez que se da en todo nivel nacional. Para adquirir la bicicleta hay que estar en una hora de espera, un tiempo, por lo menos entre uno y dos meses para conseguir bicicletas. Y los materiales, digamos, más que nada, las producciones nacionales las reciben, tienen demanda, tienen la misma demanda que las producciones extranjeras, digamos, o sea, que vienen de otra parte. O sea, las bicicletas, la mayoría son de, se alman en la Argentina. El 99% de los repuestos son importados, la mayoría son de China. Y entonces lo que es como China cerró la producción y el envío por dos o tres meses, eso nos perjudicó a nosotros. Sí. Porque dejó de entrar mercadería de afuera. Y entonces en este momento está entrando muy lentamente lo que hace una falta de bicicletas, sobre todo de repuestos. O sea, por ejemplo, hay a veces para armar una bicicleta pero faltan algunos componentes, lo que se complica por el armado de la bicicleta. ¿Venden materiales, digamos, que tengan que ver con la protección, cascos, coderas y ese tipo de cosas, esos accesorios que son tan necesarios? Sí. O sea, en este momento vendemos, o sea, todo lo que es accesorios, por ejemplo, guantes, cascos, de las luces, que son importantes, las luces traseras, las delanteras, para que a la persona se le vea, sobre todo a la tardecita, cuando empieza a bajar el sol, que se le vea a la persona al ciclista. También tenemos cinta refractaria, tenemos chalefas refractarias, todo para que se le vea al ciclista. Sí, ¿y esto también tiene salida? ¿La gente lo empezó a utilizar un poco más? Sí, la gente lo está utilizando. También hay una escasez de cascos, pero la gente sale a pedalear y, bueno, como sale en grupo, la mayoría usa cascos, entonces el otro también necesita el casco, las mochilas hidrantes, las carmañolas. Claro. Agosto fue un mes importante porque tiene que ver con los chicos, más que nada, digamos, se vendió. ¿Cómo anduvo las ventajas en agosto? Sí, la ventajas empezaron en julio, ya en julio, con los chicos están yendo a la escuela y para hacer una actividad, la mayoría de las personas empezaron a comprar las ventajas en julio. Y en agosto, obviamente. Aparte, en los mismos venerizados, se nos están cerrados las fronteras, la mayoría de la gente compró acá. Tenemos el Plan Ahora 12, el Plan Ahora Misiones, con el Banco Macro, que también la gente espera el día, el lunes, el martes o el viernes para comprar todas las promociones del Banco Macro.